El año de la sexta y la de la sexta está en 50 pesos, mi amor. Es super barato para que vaya que lo puse. Hay más pronto que hay un segundo día, así que el famoso con caña. Con caña. ¿Qué pasa, tranquila? ¿Qué pasa, tranquila? Ahora sí, el día de la semana, una canción que le dice para la de la gente. ¡Viste tranquila! ¡Viste tranquila! ¡Viste tranquila! ¡Viste tranquila! ¿Viste tranquila? ¡Ay, ay! Una española, tranquila, por favor. ¡Viste! ¡La palabra te saluda! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Viva! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta!